hola hola chicos cómo están bienvenidos sean a su canal estamos estamos ya en vivo en twitch estamos ingresando a youtube también ya estamos ya en formato horizontal estamos por entrar también ya en formato vertical ya saben siempre estamos en ambos formatos para más placer y pues para que no tenga ningún problema ok cómo estás cómo estás pepinillo pepinillo del circo primer usuario en animarse a escribir en la noche de hoy hay que aprovechar chicos porque mañana voy a estar ausente probablemente estemos retomando el día bueno la noche del miércoles un rato si todo sale bien primero dios así que espero pues que hoy podamos avanzar no un poco más de donde nos quedamos ayer como que estábamos haciendo varios varias misiones tenemos que visitar y estar aquí pues aquí hemos estado de hecho no al pie de cañón en la en la vivienda de de mildred entonces me recomendaban que hiciera una misión del bosque antes de irme a meter allá quisiera quisiera la misión del bosque así que vamos a montarnos entonces el casco porque si vamos a ir para pelear pues si si lo ocupo este mejorar vamos a ver qué tengo de de monstruo a ver si podemos mejorar algún item no de los que traigo aquí del guerrero mágico o de la esta chica maga no a ver vamos a ver qué tenemos chicos de de monstruos riquezas materiales no de aquí de materiales colmillo de colmillo pequeño este si lo ocupo cuerno de trasco creo que no cuerno color gris oscuro si lo ocupo pluma de arpía no espolón de ogro tampoco colmillo de monstruo creo que de momento no de esos eran de los que de los que ocupaba no lo quiero espantar pero telequinesis como que que hablamos de qué de qué hablamos díganme es que no estaba nos estaba emitiendo tío estaba no sé por qué no me aparecía pero ya estamos ya estamos ahí también en vivo estamos en directo y a todo color en youtube vertical estamos en horizontal vertical y en twitch para más placer tengo ganas de hacer un sorteito ahorita si se pone activa la gente si veo que hay mucho movimiento y somos varios simultáneamente vamos a hacer un sorteo de un jueguillo que tengo ahí de play de play 5 no sé si tenga versión de play 4 estarían checada pero a mí me dieron la key para play 5 yo se las puedo dar y pues ya le calan no ya le calan ya le calan a ver qué qué onda se llama este hay cómo se llama we eh puta necesito buscarlo we pero es uno de de como tipo overcooked pero de carros we es un como tipo overcooked así pero de en vez de de cocinar es eh que andas ahí reparando carros y juegan carreras y la chingada es nuevo we recién recién salió pero pues a ver todo depende de la banda we si 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 se ponen las pilas o no si no lo dejamos para después también tengo pendiente un sorteo del cono subas ok ese juego que estuve jugándose un par de días ya tengo aprobada la misión para darles la key ya sea de nintendo switch de pc o de playstation el ganador elige su versión y pues cualquiera que tenga cualquiera de esas consolas puede participar eh también volviendo de vacaciones lo voy a hacer y también vamos a sortear el dlc separate ways ¿no? donde sale esta chiquita mamá de residente malvado 4 ada wong eh no lo voy me lo voy a pasar también aquí en vivo y vamos a hacer sorteo también de eso ¿vale? para que estén ahí pendientes uy su demonio lo permitió uff a ver chicos aquí tengo más misiones y el morro no volvió we se iría para otro lado ¿no? bueno vamos con el vamos con el negrostis para hacer la misión del bosque we antes que nada ocurra vamos con el negrostis acá a la taberna que es el que nos está dando feria es el que nos está dando cosillas así que vamos a con él ¿qué onda mi compa? antes de ir para allá a ver ya tiene este tal como lo sospechábamos si era un agente de batalla cuando se enteró de su majestad se escapó comenzó a curiosear sobre sus movimientos me alegra que lo capturáramos antes de que el asunto empeorara pues no tengo play 3 y aparte casi no me gustó el gta 5 lo jugué muy poco y cuanto como se enteró su ubicación su majestad pretendo perseguir la respuesta de forma anónima ¿cuatro mil? ¿no más me dio cuatro mil? este del falso soberano parece que algún tiempo ha estado desviando la auténtica montaña de oro ah cabro calaflor dulce costó hábitos de registrar comenzando el mismo día de Arthur ascendido pareció como escena la única conclusión es que estas sumas están terminando en las manos del mismo Arthur aunque resulta curioso pues la gala folor dulce solo cree en el extremo de este vermun ¿cómo andan? ¿cómo andan chicos? una frágil esperanza ¿ya andan de vacaciones o qué onda? al menos acá en México estamos en vacaciones de Semana Santa ¿qué onda fan? dice spoilearme nada porque algún día pienso poder jugarlo pues igual te vas a spoilear crack o sea te vas a enterar te vas a enterar y va a ser peor porque vas a ver cosas peores ahorita no te preocupes lo que ando yo haciendo no es nada así súper mega relevante no te preocupes ando aquí dando el rol pero si es un juego bueno sobre todo si te lo vas a jugar en play se juega muy bien porque si siguen los lloros en PC tengo el juego ya me lo prestaron de hecho ahí lo tengo pero no he tenido tiempo de jugarlo porque estoy con este pero si lo voy a probar el último Ronin y también Stellar Blade Stellar Blade en latino para más placer lo vamos a estar jugando así que mucho trabajo cracks mucho pendiente para que estén pendientes ahí por cierto no se pierdan el super cupón que les dejé ahí de Temu véanse ese video chicos está muy bueno de verdad chéquense de hecho aquí tengo el drone pinche drone güey por 35 pesos ¿dónde? ¿dónde? 35 pesos un drone con cámara y todo el rollo cracks para que se den una idea ¿no? bueno entonces hay que vamos a hacer esa la aldea sin nombre vamos a ir a la aldea sin nombre vamos a ver si podemos mejorar equipo que se la verga vamos a ver vamos a ver a ver Bjorn ¿podemos mejorar algo o qué? vamos a ver si podemos mejorar algo bueno ¿necesito cuero de monstruo? cuero de monstruo colmillo pequeño me falta uno esta a la verga güey 900 güey la deja bien mamalona güey esta pero es una espada normal güey no quiero cambiar a caballero quiero seguir con la mano doble entonces vamos a seguirle así vamos a seguirle así ¿vale? vamos entonces a la misión chicos luego volvemos a hacer las secundarias de acá vamos a salir el directo pasado ni siquiera tuve la necesidad de salir de la ciudad güey de la capital apenas hoy estoy saliendo ¿qué tan lejos está? a ver vamos por aquí puta madre es donde ya anduve güey es donde ya anduve tío pues está lejos pero no tan lejos o sea está lejos pero no tan lejos ya repararían el puente que tumbamos güey yo creo que va a tocar este va a tocar que cambiemos alguna de estas chicas ya eh Tetsu o Elisa porque seguramente ya aquí va a ser cosa de más nivel y se va a ocupar que cambiemos muy probablemente personajes podemos prender la linterna pero la voy a guardar para lugares más oscuros que llorona que llorona uy fantasmitas venga tómalo en el aire que llorona Mi asmita Ah, mira, dejan mi asmita Mi asmota Ese es nuevo material Eso, impecable Ya estaba muerto el cabrón Piel de bestia Piel de monstruo necesito, no es lo mismo No es lo mismo bestia que monstruo Pero luego la pienso, traer los juegos nuevos Porque mira, pues se me agüitan Ay, no, yo no entro porque no me quiero spoilear A ver si mato a este güey Que vergasotes les mete con esta espada Piel de bestia A ver, que me curen ¿Qué onda, Shuga? ¿Cómo estás? Oye, ¿qué pasó? ¿Hicieron el curso? ¿O no lo hicieron? ¿Qué pasó? Ya no supe, güey Andaba ocupado Por eso no le pude contestar Mucho a Africasoid Ay, cabrón Una tetona Ah, le dio frío Le dio frío Vio mi espadón Y mejor me voy, dijo A huevo, perra Así tiene que ser Sáquese a la verga Porque viene el poderoso Yeruk Y te mete el espadón Acá está el puente abajo A ver, entonces es por acá Movimiento Oh Por acá Vengan Quimera Es una belleza, güey Andar aquí En el pinche Mundo abierto ¿Tienes mucho lag? Pues tú tienes el lag Creo que yo ando bien El lag lo tienes tú Yo que no tengo bronca Pero si estoy de acuerdo En que lo hagan El problema es lo que le digo A Africasoid ¿Cómo van a controlar eso? Necesitaríamos asignar un rol O sea, crear un grupo especial Para ese tipo de cosas Le voy a subir, güey Joder, tu puta madre, güey No te desesperes Estoy llegando a tu lado Gracias por Dios Alguien tiene una mano No entiendo por qué No está haciendo el poder, güey No entiendo por qué Toma la perra Toma la perra Calaverica, qué, güey ¿Cuál es eso? ¿Fuean eso? Va, ¿v�viért vas? Ir a menos tiempo Va a la pinta Momentos, es milioas Let'�ación A Merida Les pido . ¡Alguien no! a la verga oh puto verga el hemorroide a la verga el hemorroide partio su madre los huevos huele dios que es lo reanimos hijo de puta hue a la verga 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 está bien está bien chuga yo lo que digo sería crear un rol temporal crear un rol temporal y hacer otro grupo o una copia del grupo del de video ayuda pero sería un video ayuda VIP o algo así entonces otorgarles un rol específico para que puedan ver e ingresar a ese canal ese día y no más y ya después de que se acabe el curso y todo eso retirar el rol si después se repite pues nuevamente no y ahí vamos viendo ahí vamos viendo como 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 sacar este pues está bien está bien si se están beneficiando ellos todos pues creo yo que es justo no que tomen una pequeña parte de eso bueno entonces continuamos chicos no me dio la gran cosa ese pincho gron no vamos 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 a continuar este sería el camino de la derecha por aquí según camino bueno ni verga ala bambi lo partió en dos hola 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 uy te salvaste pinche enano donde hay más donde hay más ahora en todos uno queriendo matar a bambi y vienen los otros ¿no? si yo creo que sería lo más sencillo chicos una clase temporal y ya ok no ocupamos acampar creo que el peo es este wey se ve el pichicamino aquí pero en realidad no hay camino sino que está acá abajo mira ¿qué mierda? ¡toma la verga! ah son ratas wey bien hecho bien hecho bien hecho Lisa bien te voy a extrañar cuando te vayas pero tienes que ir porque te me estás quedando a nivel abajo te me estás quedando a nivel abajo un poquillo más y ya ya no la van a armar entonces tocará cambiar tocará cambiar por cierto por cierto el juego se lo pueden comprar si gustan desde ese link ahí está el Dragon's Dogma también está el de este Last Epoch buenísimo ese pinche y juego también que el próximo año va a salir en consolas o puede ser que a finales de este esté llegando a consolas Last Epoch es como un tipo diablo así pero bueno eh para acá tómalo en el callo papá la ¡Puede que no empiece a caer! Ya murieron todos Flecha de brea Ah, ese cuerno gris oscuro está bien Me sirve porque ocupaba uno de esos Para mejorar el arma Sobres con pa Sobres con pa A ver, si sigue por aquí el camino No Es el camino de abajo, güey Es el camino de De abajo Mierda Mierda, mierda, mierda Mira, acá hay un cofre Por lo menos Píldora de frutos A ver, güey Este pinche arquero me puede servir Cirujano Derrotar a un Misión del peón, derrotar a un cíclope Lo vamos a contratar Vamos a tener que correr A Tetsu Sí, que le vaya bien a Tetsu Vamos a darle Una píldora de hueva Eh, estuviste bien Estuviste bien Guay, pero estoy viendo Que es un puto arquero ciego, cabrón Estoy viendo que es un arquero ciego Espero que tenga buena puntería Que alberga Cuidado, cuidado, Elisa Porque Me puedes caer Bueno Vámonos, pues Eh, sí Tenemos que seguir Por ese camino Tenemos que seguir Este camino Aquí está la fisura olvidada Güey, Akira está jodida Puta madre Ah, ya anda un pendejo De esos, güey A ver si la puedo curar, güey Objetos Eh Dar Akira Akira No los puede usar, güey Puta madre, güey Vamos por ese pendejo, güey Vamos por ese pendejo, güey Música 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 Míralo, míralo Música Se trepó, güey Yo pensé que se iba a caer ¿Dónde está? El hijo de puta Se fue para el otro lado, güey Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Toma la verga! ¡El rocazo a la verga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Está muy bueno! ¡Está muy buenísimo! Y te encuentras cada cosa, güey. Es diferente andar de día que andar de noche, ¿eh? ¡Ah, más malandros! ¡Oh! ¡Se me quitó! ¡No, hombre! ¡Si somos una verga, güey! Aumento de rango de clase. Mira, me faltan poquitos para dominar esta clase, ¿eh? Ok. Güey, ¿y el arquero se fue a la verga? ¿Lo mataron? ¿Mataron al arquero, güey? ¿O se escapó? ¿Qué pasó con él? Yo creo que sí, ¿eh? Lo mataron a la verga, güey. ¡Vino más! ¡Estaba más poderosa la vieja que el pinche arquero macana ese, güey! Unos grapes, uvas. ¡Gracias! 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 El 17, cabrón. Ok, ok. Ah. ¿Quién es este? No, este es otro, güey. Ah, pues este me cuesta cero, güey. Si me cuesta cero, pues me la llevo, ¿no? Mejor que nada. Por lo menos me salió gratis. De agrapas. Qué loco, güey. Muchas más vistas en la vertical, pero casi nadie escribe ahí. Y se van rápido. Yo sé que no se aprecia igual, ¿no? ¿Qué? ¿Para dónde me lleva este? ¿Qué? A la verga, un minotauro, güey. Tómalo a la verga. Y ver, recasote le estamos metiendo, ¿eh? De aggrandizaje. Suha, duro, güey. ¡Gracias! ¡A verga lo livianó, güey! ¡Que no huya, que no huya! ¡De esta alberga! ¡A huevo, fish y minotauros! ¡Ese estuvo bueno, eh! Arco de cazador, gorro emplumado Y cuerno de minotauro Muy bien, muy bien A ver, ¿qué más dejaron por aquí? Pescuezo de bestia Buen trabajo, chicos, buen trabajo Vamos para arriba Necesitamos ir a la misión, chicos Ya nos desviamos mucho ¿Dónde, dónde? Ah, sí A ver, hasta arriba ¿Dónde está, güey? Está acá abajo, güey No, no requiero guía Tranquila 150 varos Pues no está tan mal A ver, vámonos, pues 150 varitos No está tan mal Qué bonito se ve aquí, güey, eh Bueno, me desvié un poco Tengo que regresar para allá Aquí es la misión, chicos Se supone que aquí es Por aquí estamos en la misión Dice el La aldea sin nombre ¿Ok? Bermund descubre lo que puedas De los orígenes del falso soberano Luego regresa con el capitán Brand O sea, hay que entrar aquí A la aldea sin nombre Ah Ok Muy bien Ay, cómo andan, chicos Qué dicen No abrí el discordo Me voy a meter por si alguien entra Les voy a avisar del directo, güey También, para que le caigan Vamos a compartir el amor, ¿no? Hay que compartir el amor, chicos Ayúdenme compartiendo el directo Dejando su like Ayuda muchísimo, muchísimo Al canal, de veras De veritas No tienen una idea de cómo No tienen una idea de cómo Vamos a invitar gente Vamos a ver Vamos a entrar al chat de voz Y vamos Vamos, vamos, vamos En el WhatsApp también A ver El Kike Ay, Dios Bueno, llegamos entonces a la aldea desconocida No Eh Aldea Y este Pinche tuerto Dice Israel Oye, tú ¿Acaso buscas entrar a la aldea? Sí Te advirtieron que te alejaras de la aldea Al contrario Así cuando me dicen Lava una sal Bueno, pues ahorita que termina Te lo hacemos Vale Descansa No, ojalá Si apenas voy empezando Un ratito más Este A ver, entonces entramos aquí Vamos a hacer desmadre A ver si nos atacan o algo Ah, no se destruyen Un chest Un chest Abrimos el chest Y tenemos piel de conejo Un botellón aquí Aceite pa' linterna Eh, ok Muy bien, muy bien, muy bien Chicas, yo creo que hay que acampar Les las veo madreadas, ¿no? Sobre todo a mi bella Y hermosa Compañante Akira Hay que Hay que alivianarla A ver, hay que averiguar con estos Oh, se alejan, güey ¿A qué has venido? Esos hijos de perra, güey Ando averiguando el falso soberano A ver, a ver Exploremos la aldea Exploremos la aldea Puros gatos, ¿no? Esta es la verga Pues no dicen nada Los compas Pues no más Ah, gracias Akira Poder agarrar eso Ruta seca Ando robando cosas No más No sirven de nada Estos amigos Este vende pociones A ver, ¿qué tienes, güey? A ver, ¿qué tienes? Ah, mira Tiene otras armas, güey Pañuelo Oh, la verga, güey Capucha de güey Hola Esta de oso Esta de De lobo Esta perra, güey Lástima que esté más culerona Que la que traigo Pero si está llamador Si me llama la atención, güey Mira, está bien pinche Mamona, güey Mira Ah A ver, chicos Voy a tirar el agua de volada Regreso, ¿ok? No se me vayan No se me vayan Lobo No se me vayan Como se me vayan No se me vayan Sanz No se me vayan No se me vayan Sanz Motor ¡Gracias por ver el video! 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 Una loguita así. Menos más, menos más. Ahí nomás. Bien hecha, ¿eh? Sí. Ya, ya, porque si de por sí aquí... Como que la anda pensándose enfrente, güey. Si me la vergueo o no me la vergueo. Vamos a equiparle esa madre, no sé, el diablo. Oh, verga. Y no le compro tramos mejores porque me estoy esperando subir la hechicera, güey. Ya como hechicera, ahí sí le voy a mejorar todo el asunto, ¿no? A ver, aquí tenemos la cama, güey, para descansar. Ahorita vamos a descansar para ver qué pedo. Ok. Vamos a ver si hay una piedra torcida aquí o algo. Mi señor te mencionó, ¿qué es mi señor? Hola. Me huele a una encerrona, pero vamos a ver. Primero vamos a robarles y luego vemos qué pedo. Oh, mira, 500 morlacos. Esta madre no se abre. Wendy. Rambuesa madura, ahorita las vendemos esas cagadas. Está cerrado, güey. ¿Y la morrita se metió por ahí? Vamos a darle la vuelta por acá. Ah, qué pedo, güey. ¿A dónde se fue? Aquí debe haber algo. Ah, verga, ¿qué pedo aquí? Oh, pinche witcher, güey. Mansión del viejo noble, a ver. Soy una verga, yo. Soy una verga, yo. Qué amable este. Nada que ver con los otros. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Maestro ladrón. Maestro ladrón. Todo sabe el compa, eh. Todo sabe el compa, eh. No sé. Arthur se llama gente impostor. Técnica Suprema, ¿crees? Hmm... He vivido en esta ciudad muchos años, pero no puedo decir que he oído a alguien con ese nombre. Mis disculpas. Si hay alguna otra cosa que me gustaría preguntar. Sí. Cuidado, entonces. Técnica Suprema. Técnica Suprema. Técnica Suprema. ¿El Opus de la Leyenda? ¡Ah, cabrón! ¿Qué es eso? ¿Dónde está? Un tomo de talla de habilidades opcionales para ladrones. Cuchillas de pira. ¡Ah! Pero es para ladrón, wey. Yo no tengo ladrones. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué ojo? ¿Qué pido? ¿Qué pido? ¿Qué pido con el foro? Ando derogado, wey. A ver. Pues no me va a servir, wey. Ahorita, de momento, ahí la voy a dejar. Bueno. A ver. La pichi mansión, wey. Qué jodido están, wey. Como que no es muy buen negocio aquí el robo. Porque están muy, muy jodidos, wey. A ver. Entonces, ¿cómo quedamos con las misiones? Investiga al falso Sobran. Y repórtate con Bran. Todavía me falta. Dice. Aventúrate al borde. Al borde. Del este de Bermud. Y descubre lo que puedas. Los ejes de Bran. Ok. Me falta. Me falta. Descubrir algo más. Falta. Descubrir más cosillas por aquí. Sí. Hay ingredientes únicamente para ser agarrados aquí. Voy a asegurar. No da mal en tomando unos. Si ese es tu destino, no podemos seguir. A la verga, wey. ¿Qué pido aquí? Profundidades de la aldea sin nombre. Ah, cabrón. A ver. Me vine solo, wey. Ah, pichos vampiros. Esa es la verga. Se atacan, wey. Ah, que verga, wey. Si soy una pinche verga para estos juegos, te estoy diciendo. Ah, pura intuición. Mira, ni me tuve que caer. ¿Y esta mamá qué? ¿Se cae o qué? Ah. Ahí está. Ya tenemos la escalera. No sé si hay algo abajo, pero... Vamos a seguirle. A ver, a ver, a ver. ¡Hola! Esto parece como un centro de entrenamiento, wey. Un entrenamiento muy marihuana, por cierto. ¡La verga, la verga, la verga, la verga! Caí. Hay que ser rápido, entonces, porque si no... Te caes, ok. Vamos a ver qué hay aquí. Espero que hay algo bueno al final, eh. ¡No, hombre! ¡Qué mago, fore! ¡Qué mago, ni que la verga! Mira. ¡Ah! ¡La verga! ¡Eh! Esa madre. Una sanguijuela. A ver, a ver... O sea que me salió de puro sapo la primer parada en el palo ese. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué mamón, wey! O sea, la primera me salió ahorita y ahora ya estoy batallando. A ver. ¡Uy! Uy, él me andaba cayendo, wey. A ver. A ver. Ah, pues podía brincar directo, ¿no? Tengo que subirme a este de acá. Y luego brincar para allá. Agarro vuelo. ¡Ah! 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 Gracias. 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 Sino que Hanna se metió una puta cinta, güey, en la nariz y andaba asustada porque no se le veía, no se la podía sacar y pues mi esposa venía asustada también, ¿eh? Y se metió una cinta que no sé qué, a la verga, pues ya íbamos a arrancar con el doctor, güey, y en eso se sonó la nariz y le salió esa madre, güey, pero no se le veía, no se le veía y sí, pues nos asustamos, güey, nunca había hecho nada así, la Hanna se pasó de lanza, güey, pero ya, gracias a Dios, este... Pues ya sacó esa chingadera y pues puedo continuar por lo menos un ratillo más. Bueno, ya llegué y sin ser mago, ¿ves? You're welcome. Vengece. Vengece. Gracias por ver el video. Ok, entonces ya tiramos la escalera. No creo que sea todo lo de ese tipo de cosas. ¡Hala! ¿Y estos quiénes son? ¡Ah, es el vato que estaba en la entrada! ¿Quiénes son, güey? ¿Asumí que querías saber sobre él? ¿Darra? ¡Darra! ¡Y es un ladrón! ¡Ah, es un ladrón! ¿Fue exiliado? ¿Estuvo muy cerca con Bateos en el próximo maestro y ladrón? Ah, por eso la jugó como el falso Arisen, güey, porque se jodió. ¡Ah, es un ladrón! ¡Ah! 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 Manual del ratero! ¡Ah! Lo que no sé si puedo usar ese manual en varios manuales, güey, o cómo está el pedo. Sí, tengo que tener esa clase. Sí, tengo que tener esa clase. Tranquila, fresquita. A ver, busquemos, busquemos. Capaz que haya otras cosillas por aquí. Fruta seca de nómada. ¡A la morrita, güey! ¡Estás aquí! ¡Estoy esperando por ti! Ok. Pues mira, le atinamos, güey, sin querer queriendo. Me caí aquí y todo se dio. Tienen buenas armas y todo el pedo aquí, eh. Mira, cofresones. La desolladora. ¡Uf! Esa debe ser buena para los ladrones. Ojo del Tiger. Dos mil ciento diez morlacos. Polainas de ladrón. Pescado y costacorrientes. Añejo. Y es todo, chicuelos. Esta va a ser la puerta por la que no podíamos entrar. ¡Ah, güey! Entonces, esta es donde estabas, maestro. He buscado alto y alto para ti. Cuidado de no estar tan cerca la próxima vez. Tranquilos. Pues ya quedó esto. Vamos a descansar. Vamos a la posada. A ver cuánto cobran, güey, aquí. Si cobran caro, me teletransporto mejor allá. Y nos vamos. Oh, mana. A ver, a ver, a ver. Estuvo bueno, eh. Estuvo bueno, eh. No aparece. Ah, es que lo tengo con el stream elements, las alertas. Por eso no se ven. Curioso, güey, que el chat no se ve. A ver, y si hago uno nuevo, voy a calar, verás. Porque es que me resulta mal que no se vea. Fuente de navegador. Pues ya, güey, eso ya no lo sé. Editar, etiqueta. Copiar enlace. Ok, copiamos el enlace. Vamos a hacer uno nuevo, güey. A ver si se ve. Navegador. Caster. O apps. Vamos a ponerlo aquí. Ok. Y le vamos a dar en aceptar. Ahora, si escribo algo. Se supone. Que debe de aparecer allá. Vamos a ponerlo en todas partes. Vamos a ponerle. Hola. Y una carita feliz. Y vamos a enviarlo. A ver si sale acá en el chat. No parece ni un carajo, güey. Supone que debería aparecer en pantalla. No salen, güey. No salen, güey. Y el otro tampoco nos salió. Y si le quito que no desaparezcan. Si le quito etiqueta. Ninguno. Mensaje. 30 segundos. Bottom up. Slide in. Post. On the right. From the left. On the left. Display. Match platform. After user name. Poppings. Font size. text color blanco left text shadow un poquito de shadow spacing eventos show chat mensaje channel points redemption show donación and messages show follow events full subscription events show write events plataforma que mamada no estaba aquí seleccionado por eso no salían por eso hijo de su perra que mamada que mamada pues ahí están ahora sí ya nomás hay que ponerle que desaparezcan ok entonces este ya no se ocupa we este lo puedo eliminar y ya solo dejo el otro por eso no se ve y se que mamada we pinche aplicación mamalona eh pero pero bueno bueno ahí está ya quedó ah me faltó ponerle que se desaparezca después de cierto tiempo vamos a editar que desaparezca después de unos 40 segundos yo creo que está bien que dure 40 segundos ok ahí quedó dice se puede pagar con mercado pago en la store en qué store crack si dices en turquía no ya no se puede de forma directa con mercado pago necesitas eh a ver vamos a calar a ver si se aparece necesitas eh tarjeta turca crack como fups o san pero esa o san tiene riesgo de van las cuentas nuevas las viejas funcionan bien papara eh y hay otras más hay otras más que pueden calar en todos ahí está mira papá ahí está mira papá el chat al cienón ahora sí al cienón el chat si quieren salir en pantalla que queden inmortalizados por siempre pues ya saben simplemente dejen su mensaje dice debe ser la vista que viniste por algo tan específico a la aldea mmm 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 posada sin nombre 1500 yo creo que sí ¿no? yo creo que sí vamos a descansar entonces vamos a descansar vamos a ir vamos a estar bien cool diario de viaje misión del peón roll roll me dieron manita arriba no si es que aquí eras una verga güey si descansaditos pues ya hay que irnos de aquí entonces este la pregunta del million no no voy a caminar hasta acá güey pues si me los gasté diokes güey porque viniendo hasta acá el portacristal no voy a usar la piedra güey no me voy a ir caminando hasta allá otra vez vamos a usar el rocón tengo tres Benward pero antes de necesito en la aldea ver si hay si hay una piedra de esas güey para para después no tener que viajar hasta acá a pie ¿no? busquen cosas busquen cosas antes de irnos hay que checar que no se nos olvide nada por aquí a ver Alexis ¿a dónde me lleva este verga? este güey ya me lleva no este güey ya me lleva al camino güey no 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 espérate ven pa' acá cabrón ven pa' acá pinche Alexis ingredientes son plentiful hereabouts ¿sabemos ver si hay una piedra de esas de no creo eh no creo que que haya aquí pero hay que ver hay que ver capaz que tengan una por ahí mira güey una carta en la casa de Darrag y mil morlacos mira le robaron el colchón al compa ven 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 chicos hubiera ido mira mira güey aquí hay cositas aquí hay cositas piel de gusano saltador si en cada esquina puede haber un tesoro tienen que buscar buscar y buscar porque si ya andan aquí güey den una explorada porque se les puede ir a algo ok ahí ya lo abrimos esta piedra parece como una mano creo que era todo creo que eso es todo hay algo agarrar todo vanacia esas madres se venden bien o las usas o las vendes bien aquí se entré ahorita ¿no? ah mira ya hay más ratas aquí ok si es donde salimos de la verga pichigatúbelao yo creo que es todo por aquí pudiera haber una piedra de esas de transportación mira un cofre 800 bolas 800 bolas y aquí hay una salida y yo había andado por aquí aquí ya había andado yo esto la salida de la aldea si güey toda esta zona ya habían dado bueno pues entonces no hay para montar viajes rápido güey ni modo o no hay que ir así a Vermont ¿qué onda Jesús? aquí nos sacó un pedo Hannah güey ahorita de hecho estuve a punto de terminar el directo hace como 15 minutos porque se metió un pedazo de cinta en la nariz güey y andaba asustada porque no se lo no se le veía no se lo podía sacar y y ahí vamos a arrancar con ella el doctor lo bueno que le sonó la nariz mi esposa y ahí salió güey ya pues no se ocupó pero si nos asustó güey a ver hay hay que ir a la casa chicos espérense espérense ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que hacer? piedra armería vamos a ver si podemos mejorar algo ya el juego vamos bien estoy por completar una misión a ver todavía no tiene algo más nuevo báculo pues no es como que ancla celestial magia un poquito más de magia elisa oye el pichigatúbelo también se fue güey el otro les vale verga a esos vatos güey elisa si se queda conmigo a ver mejorar el equipo mira güey ya la puedo mejorar pues no es la gran cosa pero pues lo que sea ¿no? tampoco está caro la mejor así que pues la ponemos al máximo la capucha huyente güey esta perra hay que mejorarla uy colmillos pequeño cuatro necesito matar más necesito matar más pinches este lobos güey la desolladora esta se ve perra güey ok mira aquí ahora le podemos le podemos mejorar el báculo de madera güey de perdida corteza de canelo esas cortezas de canelo yo tengo eh son cuatro creo que tengo guardadas ahorita voy a ver la túnica piel de conejo órale pues corteza de canelo mira también güey las botas del derudito hay que mejorarle todo todo lo que se pueda si güey y fíjate dentro de lo malo lo bueno que como anda enferma anda enferma ahorita de como gripe así infección la chingada entonces le está saliendo moco entonces eso le ayudó a que a que la cinta pues si le saliera que no se le quedara pegada o algo y el pedo es que ni con la lámpara güey no se le veía nada o sea si quien sabe que tan adentro se la metió yo creo que haber sido en la orilla pero ella queriéndosela sacar con el mismo asusto güey de que le íbamos a regañar o algo se la metió más y le dolía adentro le molestaba porque nos empezó a pedir ayuda entonces ahí sí pues ya fue cuando nos asustó vamos a vender cosas güey vale una feria esta sí güey esta es de ladrón haz lo que ella trae güey los tardo de peregrino los tres equipados no me acuerdo güey o que no las pinches botas también las voy a vender güey no me las juego no las voy a usar ya también güey que esté liviana que esté ligera como la hoja de sarabia esa está rara flor seca vale así y ya pues este sujas maduras güey rama marrita si en un segundo güey un momento que su mamá andaba lavando yo estaba aquí y ya ves pescado de la costa añejo cruza corrientes pinches libros estos güey fruta seca el noma su madre también todo donos esto es puro peso muerto güey puro peso muerto cuerno de minotauro oh mira remedio verde eso necesito ver que puedo combinar güey necesito ver que puedo combinar filete de bestia y el peor es que luego se se maduran y valen madre y el muro de gladiador lo voy a vender güey no lo gusta mejor dinero que tenerlo guardado allá bueno quiero que yo que quedó bastante bien entonces hay que hablar con el compa para completar la misión a ver vamos a ver si de casualidad no anda el morro acá abajo güey se fue el vendedor güey aquí está el viejillo no quién sabe dónde se fue el morro ese quién sabe dónde nos va a salir después este es el mendigo güey vamos a ver qué dice es que este vato güey es una misión de él es una misión dónde está el cuento de un mendigo vigila al mendigo a lo largo del día y descubre cómo se gana la vida si mi relato les entretiene incluso si no lo hace prestaría mucho una moneda o dos con un tarro de cerveza cuyo cruel poder describiré aunque grato que hubiera sido de los guerreros existieron la inquietud lo plagó y tras un pilar se decidió cubrir ah los convirtió en piedra güey es la medusa güey si eso los acabo de comprar güey en la aldea sin nombre donde andaba se estaba en verga bajo el pilar estaba presa pues me dijo prácticamente cómo matar a la vieja güey era el padre de la casa de Berkeley ¿y ahora qué? ¿ya se completó? ¿ya se completó? vigila al mendigo al mendigo yo creo que va a tener más historias güey y 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 No debería. Me apreciaría un coño o dos para secar mi cabello con una maca de alemán. Ahora, escucha cerca, porque hoy voy a decir de un cerdo con las más fuentes de poder. ¿Tengo algunas coñas para apreciar a tu humilde...? Es mucho apreciado. ¡Gatámonos! 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 A ver... A ver... Sí, están bien chidos, güey. Y más poderoso que el que traía. Que el Sovereign fue bañado en flamas de dragón. Y ahí está. Espero que su majestad se recupera pronto. Tal vez lo cambie... ¡Gatámonos! ¡Gatámonos! No le dije a un bebé... No le dije a aprender a aprender sus maneras. Pero es claro que esta historia tiene un poco... Entonces, ¿de dónde saca su oro? No le dije a un hombre que lo hace. ¿Puede? Ok. Entonces, no... No son las historias, güey. Hay que ver... ¿A dónde va el verga este? Hay que vigilarlo. ¿Será que le tengo que dar más dinero para que se vaya a la verga de aquí? O será un espía. El trono robado. Acércate al falso soberano. A ver si termina. Me preocupa que salió eso de la misión, güey. Yo estaba haciendo la otra. Manquete de engaños. Bloqueo del escultor. Un lugar a dónde llegar. La caja reventada. Frustración de clases. Oh, varias. Varias misiones pendientes. A ver que se vaya el compa, pues. Ahora vamos a vigilarlo desde acá. No creo que le tengan que pegar un espadazo como le pegué al otro, ¿no? Al maldito espía. Era el padre de la casa de Berkeley. Este es el padre de la casa de Berkeley, que sigue viviendo hasta este día. Oh, hay algo escrito aquí. ¿Puedes mirar un mirador? No. 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 Vamos a seguir. No. Tengo algunas monedas para aportar a tus humbles. Mucho apreciado. 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 ¿Puedo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Mucho apreciado! ¡No! No puedo pensar bien mañana. ¡Buenas gracias! ¿Qué pasa? Cielo no Le voy a pagar un susto A ver si no lo mato a la verga Hijo de su puta madre ¿Por qué no se va? A la verga wey Lucha al agua wey Jódete vato ya Volveré otro día con él Hay que visitar la casa wey Que tenemos acá Encomendada ¿Dónde estaba wey? A verga no lo que hay Por acá Oh Estaba la puta casa wey Sí, sí El batidito sigue con su historia Ahí le vale verga Lo bueno que aquí en la ciudad Puedes correr ilimitadamente wey Entonces te puedes mover más rápido Vamos a hacer la La prueba entonces Que pase el tiempo Que pase el rato Para que se haga de noche Y que nos venga el capitán Brandt A ver que ya acabó esto Era un shot rojo Están muy buenos esos cracks Los recomiendo Vamos a Vamos a There is much we ought to tend to If we ought to strengthen Your majesty's claim As a true arisen El falso sobrán Un decreto que existe El arresto de un hombre Llamado Darragh Ese es Ese es Hmm I see If your majesty's certain That the two are one and the same Then I am convinced as well However I'm afraid this paper alone Does not constitute Sufficient proof Ah But of course Su majestad planea publicar El decreto Y generar sus pechas La reina regente Se verá forzada A negar Conquilla Con relación Con nuestro soberano Y con el decreto De la mirada pública Testimonio de la existencia De Darragh Lo cual habrá de permanecer Como una innegable verdad Hasta que el hombre aparezca And all the while The doubts lurking in the hearts of the citizenry Will continue to deepen A clever ploy indeed I shall attend I have no doubt That this bill Would prove his worth In due course You have my gratitude Your majesty 7500 Y mirada de dragón Ah cabrón Que es eso Ok Completé la lea sin nombre Ahora Entonces hay que Hay que irnos a meter A la enmascarada Chicos Ahora si Ahora si La enmascarada Dice Debes asistir a la enmascarada Y lograr acercarte Al falso soberano Pero Para poder entrar al salón De baile Con la Indumentaria formal Y usar una máscara Esta merengues Esta merengues Vamos a quitarnos El casco de lobos Para no vernos Tan placosones Mirada de dragón Si tienes el objeto Mirada de dragón En tu inventario Podrás ver los fragmentos Del despertar En tu mapa Ah Sin embargo Ten en cuenta Que el número Y la ubicación De los fragmentos Que pueden encontrar Cambiarán con el tiempo Recoge tres fragmentos Del despertar Y se combinarán Para formar una piedra Al despertar Un poderoso artefacto Capaz de devolver la vida A los muertos Ese hace mucho el paro Ok Me iba a quitar El casco de lobo Voy a quedar con la máscara Y ya puedo ir a la fiesta Vamos entonces Al castillo Vamos al castillo Está bien pinche lejos Ya saben Pero ya me la sé Ya me la sé Donde está Entonces vamos para allá Qué loco ¿No güey? Que esta onda Va mejor en Play 5 Que en PC Sí Ahí se quedan Akira Muy bien Bien educada Que estás A ver Se supone Que me deben De dejar entrar Estoy justo Puta madre Si vengo Cambiado Y todo ¿Por qué no me deja Entrar? Ah Es que va a ser Acá Uf Noche de trofeo Mira Noche de nobles Gané un trofeo Bueno Ya estamos En la fiesta Hay que acercarnos Al falso Arizen A ver La enmascarada Qué encantador De acordar Este lugar No como que fueron Para PC 5 Los de Steam Son los que están Cagando el palo Con las reseñas Pero ya están subiendo Cuando empezó esto Tenía un 35% De aprobación Pero ya que le han movido Ahí las configuraciones Que han estado Experimentando El mundo abierto La jugabilidad Bien La historia Todo Subió Y ya ahorita Está como en un 50% O más De muy buen humor Este es Todos los que estamos reunidos Aquí somos más que nobles Sin nombre Llegó el rumor que asistiría Pero aún no lo he visto Pero aún no lo he visto 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 No tiempo No tiempo No lo he visto Ah Chingo tu madre Pues Míralos Bailando breakdance Aquí A ver ¿Qué dicen los músicos? A ver esta chica Ahora que el vino fluye Ahora le puedes Sí ¿Quién es el pinche Ah Aquí afuera También se puede A ver A ver ¿Dónde está la salida Para allá? Alá Encontraste un pasaíso secreto Órale Alá 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 Mira wey El lupanar Encantos Del Mirme Mirme Colón Ah Es la membresía Wey Que habíamos agarrado Aquí Ya sé Qué mal pedo ¿No? Te acuerdas Que habíamos planeado Y todo ahí Que jugáramos en conjunto Y la chingada Y pues valió madre Wey Al menos de momento No se puede Quién sabe Si lo van a habilitar Después A ver el Mirme Colón Qué pedo Ojo Órale Órale Ala 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 Es la cortesana reina De aquí pues A ver A ver Un jugoso bocado Oh A ver Qué hay en el agujero Ese Este es el pinche Fakeway Ora Miras el otro vato Que estaba allá Hasta que Sven se vuelva Consuelo Hasta entonces Pero Te harías bien Para recordar Que tu rol Demanda Un cierto Dignidad Alá La reina Wey Ea 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 Eso lo hará. Si te descubieras, tu no será la única cabeza que se va a pasar. ¿Qué es tu propósito aquí, me preguntó? Si te llegas a aprender de la Sovereign, entonces es como te ha visto. El hombre que es un órbita, ale, swillig, pretender, proclado por la regenta Queen. Por supuesto, eso pregunta. Si es una mera mamá, entonces ¿dónde podría ser nuestra verdadera? Lo mejor vas. Hacer lo que puedo para ayudarte a hacer tu escape. ¡Qué interesante! Visítame en mi lupanar, si llegas a sentir interés. ¡Oh, sí! El trono robado. Wilminia te informó de una reunión secreta. ¡De una vez, pues! Ah, está cerrado. Extracto de estabilidad. Let's go. ¿A saltar de aquí o qué? A ver, me voy a pegar un vergasote. A ver, al mar. No, está muy alto. ¡No, wey, 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 wey! ¡Calmado, wey! ¡Calmado, wey! Está muy pinche lejos para saltar hasta allá. Me voy a pegar un vergasote. ¡Métete, porque te vas a matar, pinche Jeruk! ¡Métete, porque te vas a matar, wey! Entonces, por aquí no era. Pues yo creo que es por aquí. A ver, quítese la verga. Mira, un cofresote, wey. Un ramo de flores. Ahorita le vamos a dar las floripondias a Akira, para que... floje. Aquí es, cracks. Aquí era el pedo. ¡Ah, no! ¿Dónde están? Oye, aquí están, wey. El lupanar. A ver, Akira te... Mira. Bebé, te traje algo. Te traje... Mira. Pero nomás se la pasa, wey. No entiendo. Yo creo que no es para eso. Yo creo que es para dársela... Se la voy a dar luego a la ruca hasta el lupanar, wey. Ahorita vamos con el prieto antes de que amanezca. ¿Para contarle cómo estuvo todo el movimiento? ¿Listo? Los ingredientes son plenitivos aquí. ¿Vamos a ver si debería ser encontrado mientras estamos aquí? ¡Hola! Llegamos al distrito comercial. La piedra torcida. Y al... Varesón. No, el bar está abajo, wey. Uy, me ando partiendo la madre ahí. Eh, 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 eh. Ya escuché la musiquita arriba. Pon la vuelta para acá. Tú, tú, tú. Tú, 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 tú. Órale, vato. No hombre, compa, te traigo el chisme del siglo, papá. Uf, espérate lo que se viene. Este vato wey No se si viste Fear the Walking Dead Se parece un chingo Al Victor Strand Pero un chingo ¿Cómo andamos en el otro YouTube? No es más que un título de Diesel Al parecer es probable que no sepa nada de sus maquinaciones ¿No la has visto? Está buena Incluso si fuera eliminado Sospecho que algún otro simplemente tomaría su lugar Pero si hay algo que llame mi atención Es este otro que mencionó Faisus Que nunca había oído a Blaine 6.500 Y una piedra al despertar Las cosas se cambiarán Una vez que asistamos a la coronación Ok Aquí esto hay que dejarla pendiente chicos Y hacer todas las otras misiones Antes de ir a eso porque Se nos puede cerrar Se nos puede ser Perdibles las misiones Entonces hay que hacer todas las otras misiones Antes de Partir El mendigo Pues ya no va a estar aquí Ya se fue a dormir A ver que dijo este puto Ese es el que estaba espiando al otro Al mendigo Pociones Vamos a cambiar la misión Entonces ¿Está por dentro? Sí Por adentro está No se le va a poder sacar Porque se le va a trozar Con mucho cuidado Como a madre Las pipitas ahí para que no Vayan a cortar Para que no te cortes Listo Listo Este A ver si puedo hacer alguna Alguna rapidona antes de irnos el lugar a donde llegar vamos a ir a descansar aquí para que pase el tiempo esta es nuestra casa prestada chicos hasta que pase la semana vamos a descansar hasta el amanecer si vamos a descansar antes de la coronación de hecho esa coronación la voy a dejar pendiente para que se me hace que iba a estar bueno el pedo ok vamos a ver si podemos meter algo aquí para no andar pesados mayor peso pescuso de bestia piedras de despertar una nomás traigo la colasaurio esta todavía no me sale que las pueda usar para mejorar nada todos los minerales los ojos que onda Manuel está complicado comprar PCN Turquía la verdad que no pero cuesta ok tienes dos formas de hacerlo una y las dos formas te van a costar ok gratis no hay porque necesitas comprar un número para activar tu tarjeta turca y muy probablemente también quizá ocupes pagar el ID si se te complica con el forma que les dije para encontrarlo porque muchos batallan o ya se quemaron bastantes entonces muchos mejor optan por pagar ahí en el servidor hay gente que te lo vende pues relativamente barato en comparación de como en otro sitio lo pudieras encontrar te recomiendo que te unas al Discord ahí todos los días están viendo el método están actualizando tenemos un par de vendedores verificados por mí tengo su ID y todo para cualquier cosa le mandamos quebrar las piernas por ahí no sé si se pasan de lanza entonces es seguro pues es seguro esa gente segura y te va a dar un buen precio te estoy hablando de entre unos 6, 8 dólares más o menos te costaría el tener tu tarjeta turca ya para que tú cargues mediante Binance y lo digo así porque si lo haces con con Ozan que esa la puedes cargar directamente tú el problema es que las cuentas nuevas la mayoría están siendo baneadas entonces puede ser que te dure un mes puede ser que te dure un día puede ser que te dure toda la vida no se sabe es un volado es más barato un poquito más barato que FUPS pero es más mucho más el riesgo FUPS está fija está bien no vas a tener problemas y la otra pues sí entonces ya es tu decisión cuál hacer también hay otras formas hay otras tarjetas que te pueden asesorar ahí también en el Discord ahí ando yo también está muy activo ya somos más de 3,500 miembros o o este personas que estamos ahí en el server del canal así que pues te invito a que te unas ahí en la descripción del directo puedes encontrar el link si no está de forma directa Discord está el de redes sociales y dentro de él está el del Discord así que únanse chicos allá los vemos allá hablamos todo bien mirada de dragón ese no las uvas pues las guardo las uvas las guardo antes de que se pongan corteza de haya escarpado antes de que se jodan ¿no? ¿estos qué son? escama de saul pues también las voy a guardar en lo que piel de bestia este piel de gusano saltador también las guardo que bueno no y como te digo la verdad es que no es complicado nomás que pues cuesta ¿no? ese es el es el detalle el onix también lo voy a guardar el ojo de tigre poco común lo voy a guardar también una carta anónima que lleva una frase una pieza de latón lo voy a guardar ese porque me puede servir con el compa este las flechas de brea esa tengo una misión pendiente así que la voy a dejar y ya está chicos quedé ligero mira quedé quedé fino oye y cosa curiosa no me encontré no me encontré ningún ah mira con la colasaurio y obtengo no sé qué a ver vamos a hacerlo creaste una píldora exquisita y si usamos receta píldora de hueva poción poción más saludable flecha de empape vamos a crear uno de este y ya no puedo crear nada wey no más carne seca exquisita y estas mamadas vamos a hacerlas corte seco oye me está subiendo el peso me está subiendo el peso tío vamos a dejarlo así ah quería ver si tenía de esa las materiales artilugio de materiales piel de bestia escama de saurio gusano salador espolón de ogro no no tenía fíjate yo pensé que tenía de los de los otros y no entonces ahí está quedamos ligeros vamos a a las misiones que tenemos pendientes chicos tenemos más misioncillas pendientes rápido una que pueda ser rápido la caja ornamentada es que está descubre que está pasando al parecer un mercadario y su cliente están discutiendo deberías ver a qué se debe todo este alboroto aureol detalles de aureol es este ruko pero no me dice nada güey será que le tengo que dar la puta caja güey a ver vamos a ver espero no espero no espero no cagarla espero no cajetearla el cuento de un mendigo está en la fase 2 güey esta está en la fase 1 esta en la fase 2 vigila el mendigo entonces hay que ir con el mendigo otra vez y la caja ornamentada a ver vamos a ver vamos a ver si este día hace otra cosa vamos a salir de aquí y este me parece que está haciendo otra cosa el compita no ah ya no me deja darle más dinero güey eso no a ver si dice otra cosa el plus gratis joder hace rato de eso crack y hemos evolucionado bastante ¿no? ahora haciendo reviews y todo mira acertijos y monstruos el norte de vermun anda un ogro aquí güey ¡Cállate, cabrón! ¿No se cayó el hijo de puta, güey? ¡¿Qué no se cayó el hijo de puta, güey?! ¡¿Y eso se cayó el hijo de puta, güey?! ¡¿Qué suceso, güey?! ¡¿Qué suceso... fíjate a que se cayó el hijo de puta! ¡¿Se es un agregado al asesor, álcón? ¡¿Te hayar la información que se usa un teléfono del retorno a un tiempo? ¡¿Para lo tanto que efectivamente?! ¡¿De que no se acrara el hijo de puta? ¡¿Por favor que se rompse el hijo de puta, güey! ¡¿Por favor de las escuelas que se acrase en esta zona? ¡Tómala toda la espalda güey le rajeleña! ¡Ay, Teputín! ¡Tómala, lo raje! ¡Te mueras, cabrón! Hola, camarada. ¿Tienes tiempo para ayudar a un prójimo a ver? En cuanto al asunto, trata de negociar mi negocio de carretas. ¡Viajes a Melve! Ah, ¿yo tengo que ir para allá? Ah, tengo que limpiar el camino, güey. Las carretas suelen a ciertas horas, pero el tiempo vuela. O sea, todavía que le voy a hacer el puto favor de llevar la carta, güey. ¿Quién quiere que pague el verga? Hueso resistente, filete de bestia. Pues no dio mucho, ¿eh? ¡Hala! ¡El mazo que dejó, güey! ¿Ves la pinche patota, güey? ¿Cómo podría arruinar nuestra desgrasa? A ver, a ver, a ver. Entonces, iba a escucharle al mendigo, güey. A ver qué dice. A ver, a ver, a ver, compa. A ver qué cuenta. Ah, ya no le puedo dar monedas, ok. Puta, ni pa' qué le hablé. Ahora va a empezar, güey. A ver, que termine la historia, ¿no? Nos interrumpió Logrón, que ya fuimos a calaquear. Así que esperemos la... Que diga, ¿no? ¿Qué pedo? Recuerden, chicos, los que estén en vertical, que estamos en directo, horizontal, de forma normal, habitual, como siempre. Simplemente tienen que entrar al canal y elegir el otro directo, si lo quieren ver en full screen, todo el juego completo, ¿no? Porque en vertical solamente se ve la parte del medio, pues no cabe, güey. Lo poste chiquito, pero se ve muy culero. A ver, acertijo, güey. Ojo a esto. Pues mientras su respuesta pensara, se lo habrían de comer. ¡Oh! Se estremeció ante la enorme fuerza, a su oponente había de poseer. Lord Rosamund. ¿También el padre de la casa de Berkeley? Bueno, este güey yo creo que es descendiente. ¿Es descendiente o es alguien de la familia de Berkeley, güey? Porque puras historias de ahí cuentan. Mira, ya estamos en el número dos, güey. Este es de tiempo. Este es de tiempo. Ok. Este está con tiempo, güey. Este no hay pedo, no hay tiempo. Entonces, hay que hacer esta. Bueno, yo creo que vamos a guardar aquí, güey. Sí, vamos a guardar, chicos, porque mañana hay viajecillo aquí. Entonces, hay que terminar de organizar aquí el asunto. Voy a guardar. Entonces, voy a regresar a la casa de esta. Un lugar a donde llegar. Vamos a ir acá. Vamos a regresar para guardar ahí gratis. Porque si no, pagar en la posada dos mil baros, como que no. Teniendo aquí la casa 100% gratis y para siempre y sin bug. Así que mejor venimos, descansamos. Aquí. Aquí merengues, güey. Vamos a guardar aquí. Dentro de la posada. O sea, el sistema. Ok. Guardamos. Guardamos y volvemos a la pantalla del título. Así que ya, pues, en la próxima partida, pues, estaremos yendo a Melve. Estaremos el de las cosas compartidas. Yo creo que ya estamos casi por terminar también el del mendigo y así, ¿no? Así que vamos a darle cuello a esto, chicos. Vamos a terminar el juego. En la semana lo vamos a estar terminando, yo creo. Pero mañana, pues, no hay directo, ¿no? El miércoles por la noche, porque sí. Ahí les confirmo. Síganme en mis redes para que estén enterados de todo lo que se viene. El 29, por cierto, tenemos la participación en la World Cup de Creators de Capcom, de Street Fighter 6. No he podido ni practicar, güey. Me van a hacer leña, güey. Tengo como un día para practicar, a ver si le doy. Así que cuídense, descansen. Buenita noche. Gracias por haberme acompañado, por sus likes. Besitos y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!